Este próximo 12 de febrero, Gold Dough Music y Flow Fino Promotion presentan Semáforo Life Party, Club Trotamundo de Guayama, en Tarima, Checar Es que debajo el sol te voy a llevar, bañados de su boca Los Supersónicos, junto a Alex D. Element, el Profesor X Quédate al mi lado, quédate, sin temores, sin fracasos Siempre con la tía, tú te amabas todo el día, ya no me quedo soltado en el cabez de agonía Esto sí que es un pariseo, esto es un party de pijama Un party de pijama, alexiglm.com, el original no soy un colón Entre otros, poniendo el perreo intenso toda la noche DJ J, en la animación un servidor, mingo, habrá premios en metálico para las chicas más atrevidas Taquillas a la venta en Nike World y joyerías Pigali en Plaza Guayama Mall Para más información, comunícate al 903-9513 o 962-7750 A oficia, joyerías Rafa y 2004, joyerías Pigali y JT Lorraine Magic Donuts, calle Vicente Palera y Guayama Seguridad, protección y prevención Nos reservamos el derecho de admisión Este próximo 12 de febrero, te esperamos